Inodoros Yo conocí a la Gabri Cuando yo Ni siquiera tenía canal culiado Porque había borrado el mío Y fui a un evento de LOL con los cabros Porque quería ver a los cabros Fui a Santiago A pesar de que no me gustaba el LOL Fui a acompañarnos Una famosa Como los de internet Nunca había visto a alguien Nunca había visto a alguien Que fuera influencer en la vida real Tenerlo ahí No cuenta Y pasan cosas muy extrañas Estamos hablando de año 2018 2017 No me acuerdo Real antiguo Hay unos chicos que tratan de destruir Una famosa Las que juegan A ver